Ruiz que ya está presente en nuestras tierras Ruiz en el espacio, entrándose en la pintura, ofensivo en segunda oportunidad, termina fallando se viene Ruiz a la otra zona, Ismael Cruz el primero, el triple Este Team Thailand, el pase con Ertas mete la mano, viene Ismael Cruz el pase, Yaren, la combinación, Cruz fácil. Los chicos creo que no podían hacer mucho más, había que traer a otro extranjero, ya la única que sí está ha sido eliminada, el pase lindo para Romario Ponce, este es el segundo me parece ya para el número 5 del conjunto de los indígenas, Yaren se va a meter hasta el tapa por parte de Furgueson, Yaren uy está solo, es un peligro Cruz de larga distancia quedó rebotando la presión y el robo por parte del conjunto rojiblanco, Yaren, el balón será para Cruz, el triple anótese lo conjunto matagalpino y bueno recortando la diferencia, se acerca el cuadro de los indígenas, el balón termina saliendo muy fuerte de sus manos y es posesión del tren Ruiz para Ismael Cruz con el triple el quinteto el conjunto de los indígenas, cuando vemos a Ruiz que va a buscar el triple en el físico, el cuadro de matagalpa principalmente en las rotaciones de sus jugadores, debido a que el quinteto titular tiene que pasar por mayor cantidad de tiempo de los encuentros, pero que al pasar de los minutos termina decayendo así es, ahora Yaren Ruiz de costa a costa con el bombazo el zurdo ya ventaja de 17 aún así para el tren Yaren con la respuesta inmediata ahora con Yaren Ruiz Farel, claro al llegar Yaren y también Ismael Cruz son perimetrales tiene menos minutos otra vez Yaren quemando las redes el cuadro mata galpino atacando ahora Ruiz va a probar el triple la distancia el triplazo el tercero consecutivo Yaren recibe la presión Ruiz con el pase observando Francisco le robaron la cartera se viene Farel Pau el movimiento de Yaren la volcada dos manos más de 25 por 30 puntos gran labor para el nacional Francisco Bertas Ruiz para Cruz puede ser la décima asistencia